saludos mi gente buenas tardes espero que se encuentren bien que vamos a grabarle cómo vamos a hacer un sancochito fácil y sencillo bien aquí no se complica uno mucho así que ahí tenemos nuestra verdurita que vamos a echarle tenemos yuca, plátano amarillo, guineo, mazolca, maíz, ahí tenemos la carne, estamos adobándola después vamos a echarla en la ollita a sofreír primero, la carne primero, antes que todo vamos a echarle un poquito de sobrito y ahí vamos a estar mediando la carne hasta que se haga por un lado y por el otro y ahora la carne esté bien, bien lichecita ahora le zumbamos el agua, ahora le vamos a zumbar el sofrito, eso es ajo ahora vamos a echarle todas las cosas, todos los vegetales todas las viandas, vamos a zumbárselas para allá ahora vamos a hacer, vamos a cogerle la ninja y vamos a echar la yuca, todo lo que te sobró de verduras con un poquito de agua y lo vamos a poner, porque eso es lo que le va a dar el pezón al sancocho echamos un poquito de sazón para darle un poquito de color ahí vamos a estar zumbando las mazorcas y los plátanos amarillos, que se los he hecho siempre de último, porque se hacen rápido y ahí está nuestro sancochito, mi gente ahora vamos a zumbarle lo que les dije, la pastita de las verduras, que eso le da un espesor terrible, mi gente y ahí está nuestro sancochito, mi gente, rico y delicioso y lo vamos a acompañar con un arrocito blanco mira que rico se ve ese sancochito, mi gente y para un día como hoy, lluvioso eso baja delicioso, mi gente baja super bueno así que mi gente mira nuestro platito ahí con un poquito de arroz y dale para allá mi gente así que mi gente nos vemos en otro video hasta la próxima chao